Esta es la final del campeonato Acá se decide quién gana y se lleva el premio de ¿cuánto? 100 millones De 100 millones de dólares ¡Bien! 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 ¡Vamos muñeca! ¡Bien! ¡Se la sacó! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Regalitos chicos! ¡Regalitos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Verdad? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regalito! ¡Vamos! ¡Bien! Ahí lo van a buscar. ¡Bien! 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 la chica pega bien hay que decirle 20 a 7 20 a 7 no se la saco es que cuando hay muñeca no se la saco le va a caer el balon Jonathan prepárate para finalistas vamos Brasil vamos Mirce es que no se la saco es que no se la saco acabo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Buen pegue! ¡Es un pegue en centro! ¡Juan! ¡Pegue en centro! ¡Bajo la muñeca! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Chau! ¡Dale! ¡Sí! ¡Cuidado! Anímalo entonces Le va a armar al centro Uy no! Mal armado ¡Luego! ¡Alto! ¡Alto! Le va a colocar Puedo bajar Mira como juega Perdón, para juntar Va a pegar Buen bloque Me encantó Van 7 Saludos 7 a 6 Buen pegue Buen pegue Bien 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 Buen pegue Buen pegue Buen pegue Eso me salió Muy evidente Muy evidente Está jugando ahora si bien el chico Es que tiene fuerza Se ve que se están rajando los chicos Están bien Bien el contabloque Bien Las piernas flacas Vienen flacas Se ponen un plan Señor comentarista ¿Qué opinas de este partido Que ya está por finalizar De este campeonato relámpago en ICA En San Joaquín Nuevo? ¿Qué opinas? Es esta blusa muy interesante Hay muy buenos jugadores Se pueden rescatar muchos valores Aquí Pero Buenas palabras Muchas gracias por comentar ¡Vamos! 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 ¡Asegúrese saque! A 5 a 5 ¡Muy bien! 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 Pero tengo que cambiar mi zapatilla ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Papi, tú vas a pegar Iba que yo ¿Qué pega? No, ustedes recuerden Todas las ayudas en libres No llegan a más ¡Bien! ¿Viste? No se pega fuerte No se pega fuerte Se nos chapa bien ¡Ségelo, ségelo, ségelo! ¡Sí Pégala, pégala, pégala! ¡Épábala! ¡Pér multiply! Contra bloque Hay un nombre Que se llama Resiliencia Por finalizar este partido Y el campeonato Toda punta que van a ganar Los chicos de la izquierda Los de negrito Los chicos y chicas ¿De dónde son ellos? Chiquita, chiquita Vamos Vamos Llega, llega Llega, llega Llega, llega Llega, chiquita Salta Se van a pagar Del premio pide comisión Acá somos varios Para la barra Acá está la barra también La barriqueña Presente Apoyando el voley turuano Vamos Vamos Dentro Dentro ¿Qué va a tener no, Juan? ¿Qué va a tener?